Agradecer a todo el frente, al gobernador y a todos los que me dan esta posibilidad de hoy estar peleando por Jujuy, luchando para este crecimiento que es inagotable dentro de la provincia, pero que hoy lo voy a hacer desde la provincia. Me tocó hacerlo desde el Congreso de la Nación, peleando por Jujuy, posicionando a la provincia. Y hoy me va a tocar hacerlo desde la legislatura, porque no son solo una elección legislativa, es un proyecto de vida, es un proyecto de futuro, es el seguir apoyando este gran cambio y esta gran transformación que ha sufrido a lo largo de estos años la provincia de Jujuy. Jujuy desde el 2015 no es la misma, se ha mejorado, se ha posicionado en el país y se ha posicionado en el mundo. Con todas las políticas públicas que se han implementado, con esa visión de futuro, que tiene que ver con la energía, como lo dijo Piki, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Pensamos en esa generación de futuro, cuidando el medio ambiente para las próximas generaciones.